La Comisión Federal de Electricidad En el año 2001 se dio lugar a un hecho sangriento con un saldo de tres muertos y un herido de gravedad. En este caso, un comando armado irrumpió a un domicilio en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe alrededor de las 21.06 horas para mandar sus mensajes de muerte a los habitantes del lugar. El herido tenía impactos de bala en el hombro izquierdo, abdomen, en el lado derecho del tórax y una amputación parcial de tibia y peroné, por lo que fue trasladado de gravedad al Hospital General. La Comisión Federal de Electricidad